¿Y cómo es? ¿Quién es uno de las águilas? ¡Vení uno de las águilas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ponía de los águilas! ¡Esto es anillo! ¡Esto es anillo! ¡Esto es anillo! ¡Tenía el chaqueta de las águilas y venía el 16 abajo! ¡Oh! ¡Franklin! ¡Esto es un campeón! ¿Qué puede decir que las águilas bajaron el 16? ¿Cuál es tu argumento? Bueno, que ellas llegaron a Nueva York en el sólano y el lunes se dirá en el sólano y el 16 al campeón ¡Ahí lo digo! ¡Ahí está!